y aquí ayer y la pegó ahí al y david afirma hay una nueva gerencia una negociación con amelia alcántara en el edificio rojo lo que pronosticó ayer en el programa de los sobrosos nuestro flow de una nueva negociaciones con amelia en el edificio rojo a lo fue que ya casi está a la declaración de al y david señores una de las que da más números y la que ha dado más polémica y la que ha dado más vídeos virales y le ha quedado casi todo en alofoque grado en media grupo en la empresa el edificio rojo no la van a sacar de esa manera dicando que se va que ya que se yo que no hay que buscarla parece que ella ya está cotizada o se quiere ir y el tipo sabe que no la puedes ahí tiene entonces hacen una pausa de su participación y hacen negociaciones no entienden y esto es lo que yo veo que van a hacer con amelia alcántara y qué bueno es bueno que la tomen en cuenta ella no es lo que parece o sea ya sabe que siendo indeseable de los números y tiene mejor vida y gracias y en más figuras va a seguir siendo indeseable porque el santiago matí es muy diferente a lo que él es en pantalla pero la lo que le da beneficio lo que le da ganancias siendo así entonces no no va a ser normal para ser pobre entiende entonces qué bueno que se dio así esto de esta muchacha aunque a mí no me simpatiza ella pero era los números un personaje un personaje de la farándula de aquí si mira bien como tú lo dijiste ayer lo pronosticaste de que realmente se hizo se hizo una película de que con este despido quizás fue que se le terminó el contrato y ellos no espérate vamos vamos a crear algo de que te despedimos la vaina del doctor del doctor de que se ofendió después dijo que no quería que la sacar entonces ahí está la película monta con amelie entonces hay un sonido es de cualquier manera que yo van a hacer ellos van a hacer los tigres ellos saben hacer su novela su película ahora dije que hay un regreso y que ellos no saben los sorprendidos hay en ese panel de que ustedes creen en el regreso será que volverá sin filtro la pondrán en otro en otro negociación hay que ver que con qué van a utilizar su imagen quizás aquí quizás otro programa nuevo para competir a competir con sin filtro porque no la van a aceptar a inúgue la vida quizás quizás va para los foques claro para los foques pero la van a poner donde ya la competencia caro brito y habita no la van a poner junta no la van a poner junta porque ya ya en sin filtro ya tienen el elenco con el con ella dos me entiende entonces yo yo entiendo que quizás la llevan al programa que él tiene ahora meridiano generación a los foques o va para el programa directamente de a los foques en la noche creo sé quizás los foques estaba esperando mucho tiempo desde subirla para para allá arriba y me imagino que es de la oportunidad ya le encontró la oportunidad de hacerlo y quizás eso lo que viene caería bien amelia en ese panel de los foques radio y se le pierden un par de galletas porque el que no te impuesto y está muy bien y lo ataca es que nuevo lo medio o algo coge la cuerda volado porque si en serio no le importa nada tú entiendes porque tú quieres coger la cuerda con santiago porque el tipo le da durísimo y una vez no dicen sin sin filo y le señala no porque yo sé yo sé algo de ti y a mí te gustan esos personajes lo de los hijos le dijeron seguro que lo van a quitar ella como que te vamos a arreglar por ahí le dijo la juez sigue jodiendo no te va a estar tranquila el chamaquito que están goiditos ahí está lo que dijo ali david que es muy amigo de amelia y es parte fundamental aunque para mí el sobra y tú pero santiago lo cogeó con él porque lo besa y para los besos pero me cae mejor que el otro que que enrique porque enrique es un hablado y se inventa se inventó una vaina de estilo no no enrique el otro el que era mariodete de ali el de la ala no 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 sólo no igual si que no que se inventó una cosa y lo dice como que verdad entonces eso no está bien mi hermano si usted no puede hablar mentira en las redes sociales ni en la televisión porque el papel de la credibilidad claro pero ahí está difícil y van a embargar eso muchas muchas mentiras mira ali david y fue confirmó esto como ya ustedes vieron de que negociaciones con amelia el cántara para que ella retome no se sabe si el filtro otro programa oa lo hay que ver pero a lo foco no la voy a dejar y así por así y ella no se va a ir tampoco de esa plataforma porque yo te voy a decir algo no lo mismo ni es igual tú a tú tenés a plataformas de la competencia no tú sabes eso sea competencia eso son ellos tienen como competencia y el programa del panel porque imagínate que el programa de las redes no lo que dijo ana carolina eso fue lo único bueno para mí el panel de de jessica es maduro que se llama duro maduro número y que le da la liga a lo foco de calo durán porque estuvo número uno la otra semana sí pero que no puede comparar porque son cosas diferentes son cosas diferentes pero a nivel de rating porque son cosas diferentes no puede no puede no está en el mismo renglón no está en el mismo renglón bueno tú dices del programa del programa de panela así como de bandiago bueno bueno yo creo que el mañanero el mañanero porque a lo foco le 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 sequía cuando cuando yo entonces si le monta su presión porque le pegan sí para mí no para mí no tan de nada es ahora hay otro ese deseo que es el tono como ryan ese con ese la daño hoy hay otro que es duro pero que eso es radio que es el mismo golpe el mismo golpe duro el mañanero no es el mismo golpe de hoche al mismo no yo eso es una liga mi respeto para los amores a no es otra liga es otra liga es otra liga yo veo esto y me curo porque ellos son oye ese programa no me encanta el mismo golpe siempre tienen una costosa una huella y nariz él nunca ha chocado es que un ese programa no no porque es el es el inspiración él le puso ojos y santo a una cabina porque que el mismo golpe fueron los primeros que empezaron a hacer las radios la llevaron a youtube ellos y a los foques siempre lo dicho o sea nosotros cogimos esa esa idea esa idea y por eso le puso a la cabina a una de las cabinas o chi santo porque fue inspiración me entiendes o sea que ya es otra liga el programa de 8